¿Sabías que las golondrinas son capaces de comer, beber y alimentar a sus polluelos sin parar de volar? Habitan en pantanos, prados, bosques y zonas abiertas cerca del agua. Es una de las aves migratorias más comunes y la encargada de dar la bienvenida a la primavera con su regreso. Suele medir 20 centímetros y pesar 25 gramos. Tiene una alimentación insectívora. Es un ave que se pasa todo el día volando. La golondrina migra con la llegada del otoño y regresa con el comienzo de la primavera. Su promedio de vida es 4 años. ¡Sillus!